Hola, ¿qué tal? Soy Machelin Díaz, abogada experta en asuntos de extranjería, nacionalidad y asilo, responsable del despacho de abogados de extranjería Machelin Díaz en Madrid, España. Y hoy tengo novedades referente a las citas de jura que fueron suspendidas en el Registro Civil Único de Madrid. Así que no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! De vuestros móviles, de vuestros celulares, porque el Registro Civil de Madrid está llamando para asignar la nueva cita de jura. Así que coméntame cuál es tu caso, cuál es tu registro civil, si te han llamado, para poder hacer vídeos de todos los registros civiles de aquí de Madrid. Espero haberlos ayudado. Siempre a vuestra disposición, Machelin Díaz, abogados expertos en extranjería y nacionalidad. ¡Gracias!